Alrededor de 40 familias somos las involucradas. Este señor arrancó en el año 2013 un supuesto plan de viviendas. Arrancamos en el Sindicato de Vialidad Nacional, en Donado 318. Que dicho sea de paso, yo hablo con el señor Julio López el jueves de la semana pasada y el viernes se hace la denuncia que este señor Morales no es el abogado. De lo cual buscando en noticias anteriores, este señor Morales es el abogado de Vialidad Nacional con otros con el plan federal, un montón de estafas más. Y a nosotros lo que necesitamos para abrir la causa es que la gente nos vaya involucrando. Somos 40 supuestamente, yo necesito de esa gente, que la gente nos ayude porque necesitamos para poder iniciar la demanda. ¿Ustedes pusieron dinero para iniciar realmente la obra? Sí, en ese momento nosotros pusimos 7.000 pesos, que es lo que él nos pedía para gastos administrativos, nos dijo. Y nos hizo un convenio de hipoteca, el cual, bueno, supuestamente en el año 2015, en noviembre, iba a entregar las casas. Hay un convenio hecho con cláusulas, que es un convenio borrador, digamos, que hizo. Asimismo, también recibos tipo remitos, que él recibió nuestra plata. Pero bueno, nosotros lo que pedimos es o la gente, o bueno, o al señor Nahuel Morales, que nos devuelva la plata. Este barrio jamás comenzó la obra, ¿verdad? Siempre nos mintió, siempre nos mintió. Se inició ahora, en la zona era Celarayán y Latancio. Se están moviendo los terrenos, pero porque lo está moviendo la inmobiliaria dueña del terreno, yo hablé con el hombre, con el dueño, porque en su momento tenía el cartel de venta. Nahuel Morales vendió el barrio con el plano del abogado. O sea, con el plano del abogado, en octubre de 2015, me hizo elegir mi terreno. Necesitamos eso, que la gente, si me están escuchando, somos 40 personas, porque nunca tuvimos contacto tampoco. Somos 4 o 5 que nos conocemos, que nos involucramos en el mismo barrio. Del resto, no hemos tenido reuniones concretas, no hemos tenido nada que nos den saber quiénes son. ¿Dónde se pueden comunicar para juntarse? Les dejo mi número de celular, 154 27 80 83. Cualquier cosa, nosotros vamos a estar esperando eso, que nos llamen para poder iniciar la demanda.